Hace ya un tiempo que en mi streaming empecé a usar un bongocat, que ya que estoy aprovecho para hacer promo de mi Twitch, que si no me seguía, quizá ahora que sabes que tengo literalmente un gato bardo pulsando botones, te parece más interesante. Bueno, lo dicho, tengo un bongocat que simula los botones que pulso en mi hitbox, y muchísima gente me ha preguntado cómo lo hice, así que voy a explicaros paso a paso cómo podéis descargarlo y configurarlo. Antes de empezar, quiero hacer dos aclaraciones. Lo primero para el que no lo sepa, el bongocat es un meme que se globalizó hace un tiempo que está basado en un gato tocando los bongos. Lo segundo que este programa lo he hecho a un amigo mío, que se llama RonTheShip, que ha sido el que se ha encargado de hacer el código para que funcione tanto para hitbox como para stick. Si por otro lado usas mando, tengo entendido que hay una versión por ahí, pero es un ejecutable y es mucho más engorroso de usar. Dicho esto, si tenéis un stick con una hitbox, voy a explicaros cómo usarlo. Lo primero que vais a ver nada más entrar a su página serán dos enlaces para descargar. Si usáis hitbox es el primer enlace, no tiene pérdida. Pero si usáis stick tenéis que comprobar antes una cosa. Tenéis que poner en vuestro navegador controller-tester y entrar en la primera página que os salga. Una vez la tengáis abierta, mover la palanca de vuestro chip para que lo detecte. Si veis que se os mueve los valores del B12 al B15, os descargáis el primer enlace. Si solo se está moviendo un axis, tenéis que descargaros el segundo. Y si cambian dos axis, os descargáis el primero. Si os preguntáis por qué esto es así, el resumen es que cada fabricante usa la placa base que más le conviene. Pero vaya, que son cosas que no tenéis que entenderlas. Ahora que ya tenéis el programa descargado, voy a enseñaros a configurarlo para cada versión. Las tres versiones tienen en común que se configuran igual los botones. Antes de empezar, abré el archivo HTML y pulsa los botones para comprobar que funciona. Si no te lo detectas, prueba desenchufar y enchufar el arcade. Si los botones que pulsamos coinciden con los del gato, entonces no tenéis que hacer nada. Si no coinciden, tenéis que hacer lo siguiente. ROM de SHIB asignó a cada botón un número para poder diferenciarlo. Os lo pondré en pantalla para que lo veáis mejor. Supongamos que el número 1 no coincide con el gato. En este caso, abrimos la página web que he dicho antes, pulsaremos el botón y vemos el valor que cambia, que en este caso es el 0, así que este es el valor que le ponemos a la variable. Voy a poner otro ejemplo como puede ser el botón 6. Abro la página, pulso el botón y veo que cambia el valor 3, así que así no se valora la variable. Y así con todos. Con esto ya debería estar arreglado el tema de los botones. Ahora vamos a configurar la parte izquierda que es la del movimiento. Esta parte sí prefiero explicar cada uno por separado para no liaros mucho, porque cada fabricante parece que lo hace de una forma. Empezamos con la hitbox cada más fácil. Como nos movemos con botones, se configuran igual que lo hemos hecho antes. Abro la página, pulso una dirección como puede ser la izquierda y veo que valor cambia, que en este caso es el 14, y le asignamos ese valor a la variable, y así con los 4 botones. Si vuestro stick usa los valores del B12 al B15, también lo tenéis muy fácil. Simplemente tenéis que hacer lo mismo que acabo de hacer con la hitbox. Si vuestro stick es de un axis, tenéis que abrir la página, mover la palanca y ver que axis es el que cambia, y lo ponéis en la variable ng. Si por ejemplo cambia el axis 9, pues ponéis ese número en la variable. Luego tenéis que llevar la palanca hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y copiar el número que os haga en la variable correspondiente. Por último, si vuestro stick tiene dos ejes, lo primero que tenéis que hacer es abrir el código y poner en la variable ejes un 0, y en la variable stick poner un 1. Si os preguntáis que hace esto, básicamente escondré los botones de la hitbox y ponéis visible la imagen de la palanca. Es simplemente eso. Una vez hecho esto, mover la palanca de izquierda a derecha, y el axis que se mueve es el que ponéis en la variable ngx, y luego hacéis lo mismo de arriba hacia abajo con la variable ngi. Si tu stick no coincide con ninguno de los ejemplos que he dicho antes, lo siento pero no puedo ayudarte. Cada fabricante parece que lo hace de una forma, y lo que he hecho ha sido recopilar las 4 formas más comunes. Una vez tengáis esto configurado, podéis editarlo si queréis. Yo por ejemplo puse el mío como si fuese un gato bardo. Para hacer esto tenéis que ir a la carpeta gato, img, mania, 7k, y la imagen que se llama bg, la abrís en photoshop o donde sea, y la modificáis a vuestro gusto. Yo el mío está lejos de ser perfecto, le puse el pelo de goku, una bandana roja, una cicatriz cutre, ya que depende cuanto lo queráis currar. Ya por último solo quiero hacer que se vea en tu streaming, que es super fácil. Le damos a botón agregar, y añadimos un navegador. Luego marcáis la casilla de archivo local, y en examinar buscáis el archivo html de vuestra carpeta. Aceptamos y ya tenemos aquí el gato. Si aparece sin brazos, es probable que pulsando cualquier botón se solucione. Lo último que queda por hacer es quitar el fondo verde, que se hace pulsando clic derecho, filtros, añadir filtro de efecto, fondo croma, y con esto ya debería funcionar perfecto. Si se os queda algún borde verde, es tan fácil como modificar un poco los parámetros. Y eso era todo. Os pediría que si usáis este programa, diese a ir al menos crédito a mi amigo ya que se tomó la molestia de ponerlo público. En principio lo hizo para que funcionase solo para gizbo, pero por demanda popular lo adaptó también para que funcionase con stick. Si tenéis alguna duda, por favor antes de preguntar, revisad otra vez el vídeo ya que está bastante bien explicado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!